qué tal muchachos cómo están gusto en saludarles vamos a hacer esta pequeña cápsula para hablar acerca de un nuevo lanzamiento que hizo Epson hace unos días atrás creo que a muchos les va a interesar hace tres días Epson anunció el lanzamiento de un nuevo equipo para sublimación la primera vez que Epson está incursionando en este terreno ya que nos tenía acostumbrado por ejemplo como Aplotter como el SC-F6370 que ya venía especialmente diseñado para sublimación pero tenía un costo de alrededor de 6 mil 700 dólares al momento de su lanzamiento luego el año pasado nos sorprendió a nosotros con una impresora ya de formato mucho más grande como la que es la SC-F500 ella tenía un costo alrededor de los 2 mil 450 dólares al momento del lanzamiento pero bueno esta vez nos sorprendió a todos con el lanzamiento de la SC-F100 el F-150 para mercado norteamericano y se prevé que va a estar ya disponible en el mercado en diciembre de este mismo año básicamente un equipo pequeño es una impresora del mismo tamaño a la que nosotros estamos acostumbrados a trabajar con Epson pero está especialmente diseñada para sublimación y utiliza en las mismas tintas que utilizan los sistemas SC-F500 la progresa de eso en este caso es que va a ser un equipo mucho más económico que los anteriores a lo que nosotros nos tenía acostumbrado buscando es tratar de ampliar sus opciones del mercado para poder así ofrecer una mejor oferta de persona tendría un costo alrededor de 465 dólares eso es precio sugerido al minorista y va como utilizar la misma tinta estas tintas tienen un costo alrededor de 25 dólares cada botellita o sea que hacer el cambio de todas las tintas a este equipo nuevo costará más o menos como 100 dólares epson está apostando más a la facilidad que los usuarios no necesitarían ser expertos en impresión y es tan fácil como enviar sus diseños e imprimir vía wifi a través del driver exclusivo de epson además con la nueva plataforma cloud solution por los usuarios pueden controlar los costes de impresión y hacer seguimiento del uso en todo momento bueno ya nuestro equipo de técnicos está ya trabajando desde hace tiempo con la compatibilidad de esta tinta ya que la misma tinta que se está usando en todos los equipos exo porque la tinta de subdimension exo estamos viendo con respecto a la compatibilidad porque deberá pesar de ser un equipo que promete ser bastante económico en comparación con un plotter o con la scf 500 hacer el cambio de tinta a 100 dólares afectaría directamente el costo de los productos que ustedes están acostumbrados a ofrecer y el precio al que ustedes están acostumbrados a ofrecer un producto entonces seguimos trabajando en esto y ya tendremos más noticias adelante a ver acerca de la compatibilidad con nuestra tinta y todo eso que también muchas muchas gracias